Hola que tal, bienvenidos a La Previa del Compromiso, hoy día juega Deportes Iquique vs Cobresal Campeonato de Aoud 20-24, fecha 5 del Campeonato Nacional Arrancamos, comenzamos, ya vivimos, ya se juega el fútbol, ya se mueve la pelotita, la gordita La caprichosa ya está en marcha, así es, y este video lo puedes ver también en fútbol virtual Estamos viendo detrás de cámara del relato entre este partido Viene el centro, arriba está el pelotazo, cabezazo, arriba, a las manos del portero Requena atento para quedarse con ese balón y salir por abajo rápidamente Buscando con Requena en banda izquierda, avanzando para Valencia Valencia la va teniendo, pasando a mitad de terreno, buscando cancha, intentando número 9 Buscando con quién, con quién, con quién, no tiene a nadie, va solo contra el mundo Ahora busca por el medio, buscando a Mesías, aparece Mesías, aparece el 13 de Quiripo de Cobresal Viene la vueltita, buscando, aguantando el balón, se saca Carreño El centro arriba para Coelho, le pega el arco, abajo, cerquita, pasó ese balón señores Lo tuvo, lo tuvo el equipo de Cobresal, lo tuvo, lo tuvo el equipo del norte de El Salvador Va saliendo el equipo de Deportes Iquique, buscando con Nadrus Nadrus buscando arriba, intentando, vuelve atrás, Nadrus la va teniendo Intentando salir jugando en Deportes Iquique Ahora sí sale con Farfán, Farfán buscando a Carreño, Carreño pelotazo a largo, arriba Buscando recuperar el equipo de Cobresal, recuperar el equipo de Cobresal Del Salvador, ahí está Pachico, Pachico avanzando, Pachico controlando Atrás para Belchol, Belchol buscando a Sepúlveda, atrás para Belchol Belchol pelotazo a largo, arriba, intentando, le va quedando a Orellana Orellana va sacando para Puch, Puch atrás para Rojas Rojas va recuperando Puch, Puch avienza lo primero con Orellana Orellana intentando, va recuperando el equipo de Cobresal Sepúlveda, Lescano, atrás para Sepúlveda Sepúlveda abriendo la cancha con Valencia Valencia va controlando, va aguantando Farfán va a la marca, Farfán va ganando Farfán recupera, le va quedando el chancho Ramos Ahí está el once de Equiportes Iquique Viene el chancho pelotazo a largo, arriba Buscando están los puños de Requena Va sacando, recupera Iquique Carreño, Orellana Orellana por el medio, ¿con quién? Con nadie Orellana nuevamente, la va teniendo Orellana Aguantando entre dos jugadores de Cobresal, recuperando Ahí aparece ahora Lescano Lescano se viene, intentando pasar a mitad de terreno Intentando con Coelho, Coelho abriendo para acá Valencia Se viene el nueve, se viene Valencia Pisando área rival, pisando Intentando, la va sacando, la va sacando el defensor De Deportes Iquique, del área grande Ahora se viene Farfán de contragolpe Pasando a mitad de terreno Buscando Farfán, el número 13, tiene tres jugadores Intenta Farfán, tiene que abrir la cancha No, busca por el medio, quiere la personal Sigue Farfán, le da el espacio Farfán, le da el espacio Corre, Requena, Requena, Requena Notable Requena Notable Se la va reventando la defensa, la manda al lateral 43 minutos de este primer tiempo Por ahora 0 a 0 Va sacando Orellana Intentaba Pacheco Alarcón, Alarcón la va jugando con Pacheco Final, final, final de la primera parte Por ahora y solo por ahora Iquique Oresal empatan sin goles aquí En el estadio de los Dragones Celestes 0 a 0 Y jugamos rápidamente los últimos 45 minutos de este compromiso Por ahora estamos 0 a 0 Sin goles También grabando en TikTok Baúl del Recuerdo Para que lo sigan Los que nos están siguiéndonos en TikTok Aquí en YouTube, por favor También Lo de TikTok Fútbol virtual Todos los días tenemos fútbol simulado Y también los partidos en vivo De Colo Colo Católica Universidad de Chile Y los jugadores Los equipos que están en Sudamericana Como lo es Coquimbo Unido Y Unión La Galera Va teniendo Farfán Y obviamente los de la Libertadores Con el equipo de Huachifato El equipo de Cobresal Y el equipo de Palestino Si es que entra Ahí está Orellana Orellana avanzando con Pacheco Colo Colo también Orellana Avanza Orellana Buscando a Carreño Carreño controla el balón Se viene Carreño Buscando por el medio a Pino Está Pino Pino aguantando Buscando a Pacheco Puche Y la vueltita Atá fuera Rojas Diego Rojas se viene Buscando el número 45 Del equipo de Iquique Viene el centro arriba El cabezazo La va sacando La va controlando Bueno, recupera el equipo de Iquique Viene Orellana Puche 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 Dentro de la área Puche La vuelta Buscando a Rojas Rojas atrás Intenta Rojas Va saliendo Va intentando Va buscando Viene Rojas Farfán Farfán Y la vuelta Le paga a Berco ¡No! De Iquique De los Dragones Celestes Llegó el primero Minuto 67 De compromiso Apareció el primero Apareció el 1 a 0 Señores La vueltita de Puche Buscando a alguien Encuentra por el medio Un jugador Tremendo Señores Farfán La vuelta Y le pega Imposible Para el portero Esto está Esto está 1 a 0 Por ahora Los Dragones En este 1 El equipo Minero 0 Por ahora Farfán Lo hizo Minuto 67 De compromiso Lescano Sepúlveda Avanza Sepúlveda Abriendo para Valencia Aquí está Valencia Aguanta Valencia Recupera Iquique Se viene nuevamente Iquique Buscando arriba Buscando a Pino Viene Pino Mano a mano Pino Viene Pino Viene Pino Viene Pino Viene Pino El centro lo pegó GOOOOOOOL DIQUIQUE 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 Un gol de los Dragones Celeste Señores Deportes Iquique 2 Cogres al 0 Por ahora La simulación La previa Del compromiso Señores Pasa exquisita Filtrado Del capital Iquique A Pino Ipina Aguanta El 8 Aguanta Pegada Señores De Benesis Queda nada Que hacer El portero Requena adentro No más La cruza 2 a 0 Lo está ganando De Pino Iquique A Cobresal Señores Fecha 5 De Campeonato Nacional Partido Entrante De la Copa Perdón Del Llamen Del Campeonato Nacional De Itaú 20 a 24 Pelotas Largo Arriba Buscando Coelho Coelho Buscando Mesías Aparece Puch Puch Atrás Para Andía Andía Controlando Con Rojas Rojas Buscando Avanza Avanza Rojas Abriendo Para Puch Se viene Puch Pero Ahí está Orellana Orellana Buscando Pelotas Largo La va cambiando Por banda Izquierda Buscando Farfán Aquí está Farfán Por derecha Se viene Farfán A correr Farfán Vuelve atrás Con Ramos El chancho Intenta Ramos Viene El centro Arriba Buscando A Rojas Está el cabezazo Atento Atento Está Requena Para quedarse Con ese balón Y va saliendo Rápidamente De manos Buscando Arriba Se viene Pino Pino Aguanta Aquí está El ocho Grandulón Intentando Con Rojas Ahí está Pino Nuevamente Se viene Pino Busca Pino Intenta Pino La última Del compromiso Viene Rojas Abriendo Para Puch Puch Contra Puch Entre dos jugadores De Cobresal Buscando Pacheco Buscando Puch Intenta Puch Pacheco A la marca Sigue Puch Recupera Recupera Ahora Sepúlveda Va sacando Señores Final 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 De la premia Deportes Quique De Cobresal En serio Hasta la próxima Chao Chao